Muy buenos días, seguimos con las pruebas en el portátil Toshiba Satellite L740, así que vamos a empezar prendiendo el portátil Toshiba Satellite. Ahí ya lo prendimos. Y en un instante ahí aparece el logo de la marca Toshiba. Y ajustamos. Ahí está apareciendo Kubuntu, el logo de Kubuntu Linux. En esta ocasión vamos a hacer una prueba de desempeño con Kubuntu 24.10, aunque vamos a probar un gestor de ventanas que se llama Hyperland, un gestor de ventanas tipo mosaico que funciona en Wayland. Entonces, como siempre, voy a dejar el video sin cortes para mostrar el desempeño real del equipo. Muy posiblemente haga o hayan algunos errores en la descripción que haga sobre las pruebas o algunas características del equipo o la descripción de algunas aplicaciones o de la distribución misma. Pero bueno, es una prueba de desempeño real del equipo sin cortes. Entonces, este es un computador portátil del año 2012 que tiene un procesador Intel i3 de segunda generación. Y como tenemos Kubuntu, en algún momento debe aparecer el Display Manager que es SDDM. SDDM es el Display Manager que debería aparecer. Ahí está, SDDM. SDDM. Entonces, aquí escribimos la contraseña 321 y damos Enter. Ahí damos Enter. Y va a cargar el gestor de ventanas Hyperland. Ahí está, Hyperland. Ese es. Y en la parte de arriba apareció la barra de WayVar. Esta barra que está aquí arriba se hace con WayVar. Entonces, vamos a abrir con SuperiEnter el emulador de terminal que se llama Kitty. Ahí abrió y vamos a dar un NeoFetch. Entonces, tenemos Ubuntu o Kubuntu 24.10 en el satélite Pro L740 con un kernel 6.11.0 raya 9. El Uptime dice 2 minutos. El entorno de escritorio dice Hyperland. Y el Windows Manager dice Sway. Y tenemos el emulador de terminal Kitty. Y estamos consumiendo de entrada 609 megas. 609 megas de los 8 gigas que tenemos disponibles. Es memoria DDR3. Ok. Ya sé que algunos comentarios me dicen que Hyperland no es para equipos muy antiguos o con poca RAM. Y que además Kitty consume muchos más recursos. Pero es solo una prueba de desempeño para que lo comparen con las otras que hicimos. De Sorino S, Linux Mint. E hicimos otra con Ubuntu 24.04. Fin. Aquí vamos a seguir con la prueba Free-H. Ahora dice que está ocupando 830 megas de los 8 gigas. Y la memoria de intercambio dice solamente 511 megas. Recordar que la configuración del disco duro, que es un disco duro mecánico, la dejo de acuerdo a lo que diga el instalador. Es decir, que sea en forma automática. Ok. Aquí vamos a dar un DF-H. Ahí dice que está ocupando 22 gigas. Pero le he estado instalando bastantes aplicaciones. Ok. Lo que sigue sería dar un System. CTL. System D. Perdón. Analyze Time. Para ver. Dice el arranque del sistema. Dice que fue en 48.22 segundos. Y la interfaz gráfica se alcanzó en 43.13 segundos. Es lo que está indicando aquí el comando. Perfecto. Lo que sigue es dar un comando VTOP. Para ver las características del equipo. La temperatura. El uso del procesador. El uso de la memoria RAM. De los programas que se están usando. Cuánta CPU gasta cada uno de los programas. Entonces tenemos temperaturas 52, 53 grados. El uso del procesador solamente el 1%. Y para seguir con las pruebas. Vamos a pasar al espacio de trabajo número 2. Con Super IR. Abro Woffing. Y vamos a abrir Firefox. El navegador web. Ahí se está abriendo Firefox. Ahí ya cargó. Y vamos a abrir YouTube. Y nuevamente reproducimos un video de Blender Movie. Ahí vamos a decirle Blender Open Movie. Y nuevamente reproducimos el corto Spring. Lo dejamos con calidad 1080. Creo que ya está fijado a 1080. Dejamos a tamaño máximo. Perdón. Esto no era. Pantalla completa. Este sí es. Y aquí le decimos Estadísticas. Ok. Ahí dice que se han perdido 10 tramas de 700. De 800. 10 tramas o 10 cuadros. Frames. 120, 170, 200 cuadros se han perdido. 209. Ok. Ahora se congeló la señal parece. Ahí ya volvió. Ok. Listo. Entonces. Vamos a dejar esto a tamaño normal. Y vamos a abrir Writer de LibreOffice. Lo abrimos en el espacio de trabajo número 3. De nuevo. Super IR para que abra Wofi. Y buscamos. LibreOffice Writer. Ahí está. Ahí se abrió LibreOffice Writer. Entonces. Creería que ahí ya queda. Tenemos. Acerca de LibreOffice. Tenemos la versión 24.8. Dice ahí bastante pequeño. Una vez más. La calidad del video como tal no es la mejor. Solamente queremos ver el desempeño del equipo. Así que solamente estamos grabando la pantalla con el celular. Tenemos LibreOffice. En Kubuntu 24.04. Que tenemos. Hyperland. Y estamos con el. Toshiba. Satélite L740. Ok. Lo que seguía era. Tomar un pantallazo de esto. Y le dábamos. Toda la pantalla. Aceptamos. Y le damos. Abrir con GIMM. Aceptar. Y aquí se debe abrir el editor de imágenes. GIMM. Ok. Aunque. Lo que estoy viendo es que. Este se abre. Este queda como en modo flotante. Ahora sí. Este quedaba como en modo flotante. Y este. Lo vamos a pasar al número 4. Perfecto. Ahí tenemos. LibreOffice. Lo que seguía era. Escribir aquí un texto. Que dijera. Hola. Yo lo escribí hace rato. Y hasta ahora apareció. Ahí está el texto. Y lo dejábamos en color rojo. Perfecto. Y ahora guardábamos esto. Guardar. Vamos a guardarlo en imágenes. Aquí en imágenes. Guardar. Y le decimos exportar. Ok. Ok. Tenemos. En el super. Y uno. En el espacio de trabajo. Número uno. Estamos aquí con. El betop. Dice que la temperatura. Son 67 grados. En el super. Y dos. Todavía se está reproduciendo. El video. Dice que se han perdido. 610 tramas. De 6600. Super y tres. Tenemos aquí libre office. Super y cuatro. Está respondiendo bien. Es el skin. De nuevo. Tres. Dos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Me gusta ese. Esa animación. Está bien fluida. Ok. Listo. Una prueba. De desempeño. Super rápida. Se me hizo que está. A pesar de. Los. Problemas. De al comienzo. Que parece que va como lento. Pero. Se ve que fluye. Después de. De que cargan las aplicaciones. Este que está aquí. Nunca lo guardamos. Salimos. No guardar. En el número dos. Pantalla completa. De nuevo. Se pierden las tramas. Es solo cuando está en pantalla completa. Parece. Ahora dice. 664. De 8300. Perfecto. Un día esto. Debo ver ese corte completo. Ok. Ahí dice. Que se pierden. 670. De 8.911. Ahí. Ahora sí. Se congeló. Ahí volvió. Ok. Esa es la prueba de desempeño. Entonces. Cerramos esto. Cerramos Firefox. Volvemos al número 1. Y aquí tenemos el resumen. Temperatura 73 grados. Ya volvió el uso de la CPU. A 0 o 2%. Todo normal. Nos salimos con Q. Damos un último NeoFetch. Esto fue Ubuntu o Qubuntu 24.10 con el gestor de ventanas Hyperland. O como lo llaman ahora. Ya olvidaste el nombre que le dicen ahora. En fin. Exit. Y ahora sí. Vamos a terminar. Super al X. Y vamos a dar un shutdown. Shutdown. Y terminamos la prueba de desempeño. Esperemos que se apague. Ok. Ahí ya se apagó. Perfecto. Esto fue entonces Ubuntu o Qubuntu 24.10 con Hyperland en el portátil Toshiba Satellite L740. Que tiene un procesador Intel i3 de segunda generación, 8 GB de memoria RAM DDR3 y un disco mecánico de 320 GB. Terminamos. Subtitulado por Jnkoeline. Putains. Query. Purcillo. Y.